La Mujer de Ahora La Mujer de Ahora Por ahí algún tonto va a hacerlo bastar La Culebra Verde pica en el tobillo La Culebra Verde pica en el tobillo La Mujer de Ahora te pica el bolsillo La Mujer de Ahora te pica el bolsillo La Mujer de Ahora Se viste a la moda La Mujer de Ahora Se viste a la moda Zapatitos blancos Aunque ella no coma Zapatitos blancos Aunque ella no coma Se pintan las uñas Salen a pasear Se hacen permanente Y salen a buscar Por ahí algún tonto Pa' hacerlo bastar Por ahí algún tonto Pa' hacerlo bastar La Culebra Verde pica en el tobillo La Culebra Verde pica en el tobillo La Mujer de Ahora La Mujer de Ahora te pica el bolsillo La Mujer de Ahora rebusca el bolsillo Eso le sucede a toda mujer Eso le sucede a toda mujer Al hombre con plaza Nos hacen que hacer Al hombre con plaza Nos hacen que hacer Siga bailando El domingo lo vi en misa El lunes lo conocí El domingo lo vi en misa El lunes lo conocí El martes me propuso Y el miércoles me casé El martes me propuso Y el miércoles me casé El jueves para el viernes Y un palo lo maté El jueves para el viernes Y un palo lo maté El sábado fue el venorio Y el domingo lo enterré El sábado fue el venorio Y el domingo lo enterré Pobrecito mi maridito Que me daba de comer A la medianoche y al amanecer Pobrecito mi maridito Que me daba de comer A la medianoche y al amanecer Pobrecito mi maridito El lunes lo conocí El sábado fue el venorio Y el domingo lo conocí Pobrecito mi maridito Que me daba de comer A la medianoche y al amanecer Pobrecito mi maridito Que me daba de comer A la medianoche y al amanecer Pobrecito mi maridito Pobrecito mi maridito Pobrecito mi maridito